¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de La Tío Hispano? Soy Edson Velázquez y hoy estamos en una emisión más de Escucha tu Corazón, claro, a través de La Tío Hispano. Y hoy estamos con una gran invitada muy talentosa que me encanta verla en teatro. Ella es Pamela Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y felicidades que puedes decir mi apellido a la primera. Estoy muy sorprendida. ¿Por qué? Nunca se puede, o sea, siento que no es tan difícil, pero usualmente no se puede. Y de hecho en una tienda me acabo de dar cuenta que soy Pamela Régula desde hace cinco años. Y no me había dado cuenta, pero es Raúl. Raúl. Sí, yo también sufro de lo mismo con Edson. Me dicen Edson, Edson, Nelson, Héctor, de todos. Ya nada más les digo, sí, sí, soy yo. Sí, soy yo. Me identificaste, no hay problema. Pero bueno, bienvenida. Y el motivo de que nos acompañe es porque seguimos con Killing Pie Productions, con estas obras de teatro. Pero platícame, antes de arrancar un poquito con todo esto, esta parte, estás empezando con esta compañía una nueva etapa en tu carrera. Sí. Platícanos, por favor. Bueno, nuestro director, Belguiano, nuestro director, Germán Castelo, está lleno de proyectos. Lo ubicas, lo conoces, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces ese hombre está en todos lados siempre y por ahora entró a una serie que ya pronto les podremos o les podrá contar él. Ah, qué padre. Y tuvo que tomar como un receso y bueno, me pasó, digamos, la batuta a mí y junto con otro compañero, Adrián Pola, que es el logo de las obras. Adrián Pola se queda como director escénico y yo como directora en cuestión de las cosas logísticas y organizacionales de la compañía. Ok. Entonces estamos como haciendo un pequeño refresh de las obras, haciendo ligeros cambios para hacer que sean un poco nuevas, ¿no? Que si la gente ya fue, la pueda volver a ir a ver y vea cosas nuevas, cosas distintas. Con un toque, le está poniendo su sabor. Exacto. Y es algo fundamental que si ustedes ya están en esa parte de la dirección, también le den ese sabor a cosas que a lo mejor decían, creo que esto podría serlo así y empiecen a experimentar también porque le da otra sinergia a la compañía. Totalmente. A mí me parece siempre que es muy importante. Alguna vez escuché en un congreso sobre Disney que hablaban de que una vez uno de los que barría, pues, ahí, les dijo en una junta como muy importante, el jefe dijo, a ver, yo te quiero escuchar a ti. ¿Cuál es tu opinión sobre por qué la gente tira basura en el parque? Y él decía, yo un día me puse a la tarea de contar. La gente no da más de 13 pasos guardando la basura en la mano. A ver, no tengo idea si esta historia es real o no, pero el punto es que la escuché en un congreso. Y entonces decía, pongan botes de basura cada 13 o 12 pasos. Y fue una gran solución. Entonces, yo creo que la gente que va viviendo los pasos desde abajo también puede ayudar un poco. O sea, Adrián ha estado con nosotros desde que inició este proceso y como actor y lo mismo yo. Entonces, hemos tenido también tiempo de ver a lo mejor como, uy, si esto pasara, a lo mejor se me haría a mí como actriz más fácil. Entonces, esa es la parte que yo estoy buscando organizacionalmente. Y Adrián, obviamente, pues, de la parte escénica lo tiene todo porque pierde experiencia, es actor, está con nosotros. Entonces, la verdad, creo que nos auguró un buen plano, una buena receso mientras le guardamos esta batuta. Las obras, el año pasado estuvimos con ustedes participando en cuatro de ellas. ¿Van a seguir, siguen en cartelera esas cuatro? ¿O cómo están ahorita en ese proceso? No, ahorita tenemos Jack y los frijoles mágicos y ¿Quién teme a Lobo Feroz? Ahorita estamos con estas dos, dándole el 100 porque también, digamos que a veces se reparte un poco más del pastel. Entonces, queríamos darle con todo a estas dos otra vez, sacarlas adelante de nuevo, refrescarlas, cambiarles cosas, mejorar vestuario, etc. Y la realidad es que Jessica Mata, que es la productora, va con todo. O sea, hagan de cuenta que ella siempre va con todo porque tiene una energía que yo no sé de dónde saca. Tremenda, sí, de dónde la saca. Pero literal como que primero de enero de 2023 despertó y dijo con permiso, no hay freno. Y ha arrancado con todo con estas dos obras, la verdad. Entonces, nos estamos concentrando mucho en esas dos. Y Ringolingos. Ahorita platicamos de ese nuevo concepto. Entonces, estas dos obras que ya el público y mucho del público de Latino y Hispano tuvo la oportunidad de ir a verlos y que siempre les mandaban felicitaciones y salían muy contentos. Ay, gracias. Tienen la oportunidad ahorita, bajo estas nuevas direcciones, de ir a ver estas dos obras nuevamente con un aire totalmente nuevo. También van a meter a algunas otras jiribillas por ahí. Ajá, justo. De hecho, entró esta idea como de libertad creativa un tiempo en lo que justo vamos agarrando nueva jiribilla. Y esa es más la idea. O sea, que uno vaya a ver la obra y no diga ay, ya me sabía ese chiste o ya me sabía la forma en la que lo decían. Sino que sea distinto, hay gente distinta que en todos lados siempre cambia el flujo de la energía, ¿no? Como lo que decía hace rato, la vibra. Y esta sinergia entre todo el elenco, esta rotación también, porque me imagino que de repente vas a estar atrás de bambalinas y otras enfrente. ¿Cómo lo ha sido complementado? ¿Qué tan difícil ha sido volver a hacer esa sinergia con el nuevo equipo, con el que ya estaba y con esta nueva dirección? Pues fíjate que en realidad, yo creo que gracias a lo que ha ido logrando Jessica, tiene un ojo muy crítico para acomodar a la gente donde debe estar. Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho sencillo. En realidad, ha sido como mucho apoyo por parte de todo el equipo. O sea, no hay una persona que diga no. Porque igual te subes al barco o no, ¿no? Cualquier barco nunca se hunde por el agua de afuera, sino porque le empieza a entrar agua, ¿no? Entonces, hemos logrado un trabajo en equipo y un apoyo que si uno baja, uno sube, uno no puede ir, cambiamos de personaje. Lo que tenga que pasar, todos sacan la casta. Y la verdad es que yo creo que eso es lo principal. Como que no hay una cuestión complicada de jerarquía, que ni me acuerdo cómo se llama, pero que va para arriba. Sino que todos somos equipo y todos vamos en conjunto de la mano. Y eso está muy chido. ¿Sabe? Porque romper, en el ámbito artístico, romper esos egos es complicado, es difícil, ¿no? Siempre se encuentran. En todo momento, pues, que yo, pero es que tú, pero es porque haces más papeles tú. ¿Por qué brillas más tú? ¿Por qué tengo menos diálogos yo? Y bueno, siempre es un tema. Y algo que ha hecho Jessica y todo su equipo y que seguramente ustedes van a poder mantener es esa armonía entre todos ustedes que se ve reflejada en cada una de las presentaciones que hacen. Y algo que me encanta mucho de estas obras es que son muy interactivas. O sea, interactúan mucho con el público. Eso lo van a mantener, lo vas a manejar de forma diferente. No, totalmente lo mantenemos. Es de nuestras cosas favoritas. Hace poco, justamente en las fotos, había una mamá muy preocupada porque su hijo no se le quería acercar al lobo, ¿no? Y el lobo le decía como, espera, yo. Y entonces como que fue hablando con el niño y ella, perdón, no, ya siéntate. Y le digo, no, no, tranquila. En estas obras son los reyes. O sea, pueden hablar, pueden gritar, pueden asustarse, pueden sacarnos la lengua. Digo, obviamente no aventar cosas y todo dentro de la educación natural, ¿no? Pero a mí me gusta que no tengan que ir los papás también a estresarse y a callar a los hijos o a sentarlos o a... Sino que el niño pueda, y tú lo has visto, gritan, pero de que, ¡para allá! Y se vuelven locos y está increíble tener esa libertad como de ir a jugar y al mismo tiempo sensibilizarse con el teatro. A mí me fascina. Es de mis cosas favoritas. Crear este mundo para los niños es... No debe ser fácil. No. O sea, si nosotros como adultos de repente somos muy críticos, muy... Como niños, los detallitos pareciera que no, pero los captan. Más cuando son historias para ellos. Sí, totalmente. De hecho, los niños... A mí me encantan los niños porque creo que justamente todavía no se meten a un molde a donde yo todavía sigo sin estar segura que nos tengamos que meter todos. Entonces, creo que ellos todavía exploran y todavía explotan todo lo que piensan, lo dicen y también ayuda mucho porque como actor principalmente es eso. Nunca debes dejar de tener contacto con tu niño interior porque si no, ya la imaginación o crear cualquier otro nuevo personaje te va a estar bloqueando esas ideas de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué no? Entonces, creo que eso es lo que tienen los niños. Entonces, te lo dicen y dices ¡Ah, claro! Con eso puedo trabajar o... Eso lo puedo tomar. ¿No? Y con eso puedo jugar. Y creo que es muy importante que sigamos con esta idea de ser niños, que los papás que vayan también le entren, ¿no? Que no digan yo vengo en papel de papá y yo... No, o sea, ha habido papás que también de repente una amiga mía de mi edad se cachó un día que nos fue a ver dice que le chocaba que empezaban a hablar los niños y decía ¡Qué horror que puedan hablar! Y a la mitad de la hora, la otra ¡No! Y dijo ¡Ay, qué estoy haciendo! Eso es lo que buscamos Que haya libertad de jugar, de divertirse Y eso lo hace muy familiar y qué bueno que lo mencionas porque los papás de repente van con ese estrés al teatro de ¡No, no! Pórtate bien y tienes que... ¡Ay, no! ¡Qué pena! Porque el niño vayan, lleven a sus hijos diviértanse déjenselos a los actores déjenselos a la historia déjenlos que entren a este mundo que están creando y sean parte de este mundo también como papás griten y si el niño está llorando porque se espantó con la bruja porque le da miedo a algo o porque siempre sencillamente le cayó mal un personaje y le está gritando bueno, pues déjenlo y ustedes también disfrútenlo porque ellos están preparados ustedes se preparan para eso es muy difícil que salgan como el personaje inclusive les dan herramientas para interactuar con el público Totalmente que eso yo también lo he visto y de verdad está increíble y felicidades por eso y no nada más tú toda la compañía en general van improvisando y por eso ninguna función y es lo padre del teatro es igual Totalmente si uno ninguna función es igual alternamos personajes entonces tampoco o es muy difícil que te vaya a tocar ir a ver al mismito elenco y aunque es un track y un personaje finalmente está dentro de una línea pues yo creo que todo actor le da como un poquitito de él mismo o de ella misma entonces sí siempre van a ver algo distinto siempre se van a encontrar con cosas distintas nosotros siempre vamos a tener respuestas distintas o sea hay niños que de verdad hay cosas que no vemos o que ya no que te cicles pero sí ya vas dentro de algo que conoces y nunca falta un niño que contesta algo totalmente distinto que es como ay ¿qué? o sea hace poco buscamos a Caperucita todo el tiempo y hace poco creo que yo como zorrillo dije como ¿dónde está Caperucita? ah no Caperucita dijo ¿dónde es casa de mi abuela? y un niño le dice ay ya abre Waze pero así ya súper desesperado y entonces nos reímos mucho porque dijimos ¿qué? o sea nadie nos había contestado eso y el niño estaba así como esta obra se podría acabar en un minuto si abrieras tu aplicación entonces es ver también cómo funciona como que el cerebro acá de los niños aparte ahora sí ¿no? que está todavía como con más herramientas y es muy impresionante ver en dónde están los niños ya a su mente que todo es muy fácil muy rápido y está padre que no sea así ¿cuántos papeles representas tú por ejemplo? porque bueno ya nada más te falta hacer el gigante sería muy gracioso porque mido 1.50 pero sí sí uy pues por azares del destino he tenido oportunidad de representar aunque sea una vez algunos personajes o sea en Jack Rapachi que es el villano muy divertido tienen que ir a verlo ¿a poco has hecho eso? lo hice una vez sí sí esta fue una vez y fue una cuestión como de de urgencia de corramos hagámoslo Rapachi el rey Nomo el haya y la gallina son los que he interpretado la gallina me encanta a mí también me encanta la gallina deberían de verla si no la han visto vayan al teatro ahorita les vamos a dar toda la información del teatro libanés donde se encuentran estas obras horarios y todo pero si les da curiosidad ya hicimos una entrevista de esta obra búsquenla ahí en nuestras redes sociales ahí la van a poder ver como la gallina híjole es un personaje increíble y vamos y volvemos a esa diversidad que tienes de personajes de voces y todo que es fabulosa pero bueno gracias no pues si y en el lobo he hecho a Caperucita al zorrillo a la mamá y según yo ya bueno alguna vez hice algún leñador igual pero porque entraban otros al quita otros personajes pero según yo según yo ya pero es muy divertido porque también es lo que digo el poder del maquillaje que pueda usted a Caperucita y en la segunda soy su mamá es como oh por dios pero si el maquillaje también hace maravilla que la comeré sin vacilación pues con esto a ver voy a hacer un trajo y yo a mi amor y me lo no 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 para ir cerrando el último proyecto no vamos a darles horarios y días perfecto sí que sí estamos los fines de semana sábados y domingos en el nuevo teatro libanes que es el que está en Barranca del Muerto sí ahí los sábados presentamos Lobo a las 12 y Jack a las 2 ok igual se pueden quedar y siempre tenemos promociones para la gente que se queda perfecto y los domingos presentamos Jack a las 11 y Lobo a la 1 ok se recorre digamos una hora una hora y también tenemos las promociones para quedarse o para ir un día y el otro bla 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 este fin de semana no tenemos ok pero a partir de ahí arrancamos de nuevo porque este fin está este proyecto ahora sí platiquemos del nuevo proyecto ajá ¿de qué es? bueno mira este proyecto es va de la mano con con Jessica o sea Jessica sigue siendo quien la productora ajá quien trae con Killing Pie pero es Ringo Lingus y ahí sí es otro elenco totalmente distinto otra gente totalmente distinta súper talentosa y es un concepto distinto esta cuestión es como de le llaman teatro negro es decir casi no vemos a la mayoría de los actores porque los actores son criaturas mágicas fosforescentes ok ajá o sea es un concepto totalmente distinto como si fuera como un circo ya negro sí como esta pared imagínense esta pared negra y luego los actores salen vestidos todos de negro exactamente para que se disfracen con luz negra bla 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 todo brilla todo es fosforescente todo o sea es muy mágico y se presenta en ciertas ocasiones entonces cuando hay oportunidad de ir a verlo es porque tienen que ir a verlo o sea porque no se sabe realmente cuando cuando va a estar cuando continúan entonces este fin de semana sí hubo total advertencia de que tienen que ir 16 de abril a ver Ringo Lingus y creo que habrá otra en abril a finales de abril pero no estoy de por ciento segura entonces si pueden este domingo vayan este domingo porque sí está muy muy padre vayan a verla yo no les digo el nombre porque yo mi mente cochambrosa se va a otro aspecto pasa pasa entonces repítenos por favor Ringo Lingus Ringo Ringo díganlo porque sí Ringo como un perrito Ringo Lingus qué más nos hace falta mencionar de los proyectos que tienen pues en realidad nada que vayan que siempre tenemos como facilidades igual si lo pueden comprar por plataforma lo pueden comprar en taquilla pero también yo siempre siempre les digo que escriban a las redes sociales o sea mandar un mensajito porque siempre están al pendiente siempre responden y casi siempre hay alguna facilidad o sea hay gente que por ejemplo si quieren llevar de que es cumpleaños de mi hijo toda la escuela o todo su salón lo quiero llevar a ver la obra entonces tengan por seguro que habrá un descuento para ello ¿no? o quiero que toda la escuela vaya a ver esta obra con este mensaje también ¿no? o incluso fundaciones tenemos funciones para fundaciones que obviamente se hacen arreglos entonces siempre escriban nunca se queden con la duda y sobre todo que hoy tengo regalos ah perfecto pues a ver vengan los regalos estén pendientes por favor escríbanos ya en los comentarios cuando salga esta cápsula para que se puedan este ganar algunos de nuestros regalos así que platicamos exactamente pues digo ya la dinámica como gusten ustedes este establecerla pero nosotros tenemos para regalar cinco pases dobles para Jack ok y cinco pases dobles para Lobo para el domingo veinti... ¿qué es? tres o veintiséis producción perdónenme no no todos nos quedamos a ver ahorita una disculpita veintitrés 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 ahí está para el domingo veintitrés son el domingo veintitrés exactamente que es a las once y ajá a las once tenemos Jack y a la una tenemos Lobo domingo veintitrés cinco pases dobles para cada obra entonces consideren que este pase doble es para el niño y el papá claro claro porque van a llegar los dos papás y pensando que el niño entra a Gats y ya nos pasó una vez no es el pase incluye al niño porque son obras infantiles entonces es importante que si son cuatro bueno ya adquieres los otros dos boletos a un precio que puedes agarrar inclusive de promoción exacto no y además yendo a ver digo estos son los pases dobles pero si no lo ganan yendo a ver una de las obras ahí nosotros entregamos cupones con promociones para las siguientes entonces de verdad siempre siempre hay facilidades siempre hay porque la idea de nosotros que estamos en el mismo barco que Jessica pero la idea de Jessica es que todos podamos ver teatro y todos podamos consumir teatro y que se vuelva una cuestión que un mexicano dice este film vamos a ver teatro no es lo que lo que más añoramos todos entonces no se queden con dudas escriban y siempre habrá facilidades el teatro de verdad nos cambia nos guía y es una parte fundamental de nuestra cultura aprovechen el teatro en México hay muy muy buen teatro y que mejor que con la presencia de Pau damos tus redes sociales ah sí bueno yo tengo instagram pamela.reul y tengo facebook igual pamela.reul no me puse creativa yo dije como mis papás me pusieron y un puntito en medio pamela.reul y las redes de killingpie tal cual es arroba killingpie es killing k-i-l-l-i-n pie de p-i-e pie producciones y con eso lo importante es que también si ustedes se pueden dirigir a las redes de la producción les van a estar contestando no todas la hacen no todas la hacen con la eficiencia o la rapidez que quisiéramos aquí sí entonces si tienes alguna duda quieres alguna promoción no tengas miedo en escribirle nosotros les vamos a poner las ligas de todas las redes en esta publicación para que ustedes puedan entrar ver cartelera ver precios ver promociones despejar dudas y bueno que también puedan seguir a Pau que es de verdad de verdad una gran actriz felicidades por eso gracias por acompañarnos estamos aquí en escucha tu corazón y espero que hayas disfrutado esta cápsula gracias muchas gracias por invitarme